¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! ¡Estamos en Pokémon Oro! ¡Vamos a continuar! Bueno, empezamos desde aquí, ¿vale? Curando a los Pokémon, porque no los había curado en el anterior capítulo. Y vamos a por nuestra medalla, que nos la hemos ganado después de derrotar a Team Rocket, que se me había olvidado que tenía que hacerlo. Pues sea, ¡vamos allá! Bueno, 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 bueno. Venga, vamos a por la medalla, dragón. Venga, ya podemos entrar. ¡Quita de en medio! ¡Ostris! ¡Ostris tubus! Bueno, la verdad es que no vamos muy bien. También os lo digo, ¿vale? O sea, yo voy a ser sincera. ¡Eh! ¿Tu primer combate contra dragones? ¡Sí, baby! Te mostraré lo fuertes que son, si es que ya lo sé, si es que ya lo sé. Bueno, no vamos muy bien porque no tenemos demasiados amiguis de nuestro lado. De hecho, lo único que puedo usar más o menos que vaya a funcionar bien es mi amiguito Feraligator. ¡Venga! 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 ¡Puño hielo! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Feraligator, ¿vale? Es que no tengo ninguno otro en el equipo que realmente pueda hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, que... pues eso. ¡Puño hielo! Y a repartir a More. A repartir a More. ¡Hombre! Tenemos también... ¡Ah! Lo que pasa es que no tiene tanto nivel. Yara 2. Puede ser también útil. Puede ser útil también, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué leche le he dado al micro? Así como quien no quiere la cosa, ¿eh? ¡Pim, pam! Bueno, bueno... ¡Dratini! Tío, yo quiero mi Dratini. Mi pequeño Dratini. Dios, es que yo soy de las que le encanta, ¿eh? El tipo dragón. Desde la primera generación era como... ¡Ah! Es que eran dragones. Molaba mogollón. Era súper guay. Y luego viene un jigglypuff y se los puede cargar. Pero no hay derecho. No hay derecho. ¡Qué decepción! Pues sí, ha sido un poco decepcionante, pero no te preocupes. ¡Uf! ¿Y se supone que yo tengo que saber qué camino usar? Venga, vale. Tenemos que llegar hasta ahí. Pero para llegar hasta ahí, Over tiene que saber qué camino seguir. Bueno. Hola, chata. ¿Qué tal? ¿Debora no se ha entrenado a conciencia? Sí, te voy a entrenar yo así. ¡Plascas, plascas! Venga, venga. ¡Qué fea eres! ¿Entrenadora guay? Venga, hombre. ¡Uh! ¡Sidra! Venga. No sé si lo pronuncio bien, la verdad. Siempre lo pronuncio sidra. Pero no sé si se pronuncia así. Venga. Supongo que sí, ¿no? No es muy efectivo. ¡Ya lo sé! ¡Que se me ha ido la pinza! Que estaba yo con lo mío pensando... Es que estaba pensando en una sidra de beber, ¿sabes? Y estaba pensando... ¡Qué desgracia, ¿no? De nombre. Tener que llamarte así. ¡Ah! 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 ¡Qué daño! Venga. Puño trueno. Si no funciona un puño, que funcione el otro. Venga, venga. Venga, por favor, ¿eh? Pero nivel 35, ¿eh? Necesitamos subir un poquito ese nivel. Necesitamos subir un poquito ese nivel. Señor... Anfaros. Señor Anfaros. Venga. Vale. O sea, que aquí también tenemos a sidra. Ok. La bebida esta. En serio, es que... No puedo. ¡Oh! O sea... Espérate, tú. Me da a mí que será por acá, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Mi política es usar Pokémon más fuertes que los Pokémon Dragón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué vas a usar más fuerte? Venga, venga. A ver. ¿A quién nos va a sacar? Horsi. Hombre. Yo entré un Dratini y un Horsi. ¿Te lo digo? ¿Quieres que te lo diga? Si quieres, te lo digo. Si quieres, te lo digo. Venga. Anfaros. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Ciclón. ¿Qué pesamos, tío? Mucho no me va a quitar. Si tu pariente evoluciona o no me quito mucho, pues este tampoco. Venga. Pimpa. Hazle un puño trueno, Anfaros. ¡Ale caña! Y... ¡Oh, yes! Golpe crítico. Anfaros. Pero así no, vamos a subir de nivel en la vida. Y... Mucho sidra, tío. Vale. Es que, en serio, no tengo ni idea. No me acuerdo de lo que salía aquí. O sea... Así os lo digo. Pistola de agua. Pues no sé. Querrá limpiarnos un poquillo el pelillo, los moños. Esto es lo que lleva. Anfaros. Los seres, ¿eh? ¡Oh, yes! Mira, pues tenemos otro buen aliado, ¿eh? Buena aliada. Ojo, cuidado, ¿eh? Mujeres al poder. Eres especial. Gracias. El mérito es de Anfaros. Venga. Es que, en serio, no sé cuál es el camino. Vamos a hacer así. La piedra cayó por el agujero. ¡Ah! Mírate tú. Ok, baby. Ok. O sea que tenemos aquí las piedrecillas. ¿Esta por dónde la puedo llevar? Uf. Porque si tenemos piedrecitas por aquí es porque tendremos que usarlas, chachi, ¿no? Vale. Sí, por favor. Vamos a moverlas. Dios, es que no se puede tener peor memoria que la mía, ¿eh? A ver. Estoy mirando, ¿eh? Por dónde tengo que llevar esto. Claro, si la vamos... Vale. Vale, 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 vale. Venga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya está, ya está, ya está. Ok. La piedra cayó por el agujerito. Oh, sí, baby. Y le gustó. Muy bien. Vale, pues vamos a tirar esa piedra también. Venga, me voy a tirar mismo por aquí o por dónde. Eh, por aquí mismo. O sea, esta no vale para nada. Ok. Por ahí. Mira, por ahí ya veo el camino. Vale, perfecto. Perfectísimo. Tirititititititititi. Hola, Chato. Adiós, Chato. ¡Oh! Es una tía con ganas de marcha. Los dragones son Pokémon sagrados. Están llenos de energía vital. Si no eres serio, no podrás acabar con ellos. Jejeje. Venga. Somos serios, ¿eh? Somos muy serios en este canal. Nos tomamos Pokémon en serio. ¡Pim, pam! Más o menos. Bueno, en serio sí, ¿eh? En serio me lo tomo. Menos cuando estoy jugando. Que no puedo ser seria. Venga. Por cierto, ¿cómo van vuestras ganas? Y esto lo pregunto de verdad. De jugar a Pokémon Ultra. Yo la verdad es que tengo ganas. Hay gente que odia a Lola. Ya sabéis que para mí a Lola fue realmente importante, ¿no? Porque es cuando me interese más por la franquicia. Y yo tengo que confesarlo. O sea, yo llevo jugando a Pokémon desde hace miles de años. Desde la primera entrega. Pero nunca había sentido interés por el competitivo. Y fue a raíz justamente de a Lola que tuve Masterclass. ¿Vale? Me hicieron clases maestras de Pokémon. Y me enseñaron todas las cosillas que no sabía. Y aún me queda un mogollón para aprender. Y entonces, pues la verdad es que tengo ganas. Yo, a pesar de sus carencias, ¿vale? Y de cosas que no son perfectas. La verdad es que tengo muchas ganas de jugar a Pokémon Ultra. Porque Pokémon Sol y Luna, como os he dicho, pues tiene cosillas que no son perfectas. Pero yo aún así, ¿qué queréis que os diga? Yo lo he disfrutado un mogollón y me lo he pasado muy bien. Mira, si me lo he pasado bien, que hasta estoy viendo el anime. Pues eso ya, venga. Vamos allá. Así que yo tengo ganas. Yo no sé los demás, pero yo sí tengo ganas de jugar. Venga. Soy Débora, la mejor maestra de dragones del mundo. No pueden conmigo ni los miembros del alto mando de la liga Pokémon. ¿Y qué haces aquí, Chata? ¿Todavía quieres luchar conmigo? Está bien. Luchemos. Como entrenadora usaré todo mi poder contra cualquier rival. Muy bien, Chata. Muy bien. Pues si vas a usar todo tu poder, pues yo usaré el mío. Mírala, qué guapa es. Envío a Dragonite. Venga. Nivel 37. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos con varios niveles por encima. Puño hielo. Y atacamos primero, que eso siempre es una bendición. Tío, qué rabia me da eso. Uf, uf, uf. De la que nos hemos librado. Madre mía. De la que nos hemos librado. Maldito. Madre mía. Uf. Jolines, ¿otro más? No, no, vamos a continuar. Si hicieses un golpe crítico, colega, me sería de muchísima utilidad. No te digo nada y te lo digo todo. No te digo nada y te lo digo todo. Oh, yeah. Bueno, no ha hecho falta. Se nota que este Dragonair tiene otras estadísticas diferentes. Entonces, venga, a pesar de tener el mismo nivel. Oh, sí. Nivel 46. Esto mejora. Venga. Uf, otro más. Esta tía, ¿qué tiene? Los tiene todas ella. O sea, yo ninguno y ella todos. ¿Qué pasa aquí? Venga, puño hielo. Oh, yes. Venga, venga. Siguiente. Kindra. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a un Faros. Nivel 35. Pero bueno, vamos a... Vamos a confiar. Si no tenemos... Uf, espérate. Tenemos otras que no. Que no tenemos otras cosillas, eh. Esto va a ser complicado, eh. Venga. Aguántame, aguántame, aguántame. Resiste, resiste. Uf. Venga. Hemos hecho bien, eh. Oh, yes. Sí. Hemos hecho bien al final de no cambiarlo. Porque estaba pensando, lo cambio, no lo cambio. Pero bien, hemos tomado una buena decisión. ¿He perdido? Pues sí, no puede creerlo. Ha debido de haber algún error. ¿En serio perdías, eh... No pierdes contra el alto mando y pierdes contra mí? No lo admitiré. Habré perdido, pero aún no estás preparado para la liga Pokémon. Lo sé, deberías enfrentarte al desafío de los que usan dragones. Detrás de este gimnasio está la guarida, dragón. Ve allí y tráeme el colmillo de dragón que hay en él en la guarida. Esa es la prueba que debes aceptar si de verdad usas dragones. Si lo logras, te aceptaré como entrenador. Hasta entonces no te daré ninguna medalla. Eres la peor entrenadora que me he encontrado. O sea, la peor líder de gimnasio que me he encontrado en mi santa vida. O sea, mala, 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 mala. Mala, eh. En serio. Tío, has perdido. Pues has perdido. Acéptalo. En serio, que tú me cabrea, tío. Eso es de ser muy mal entrenada. Una cosa es que te pongan pruebas, ¿vale? Y tú pues tienes que cumplir las pruebas. Pero si la prueba es que yo te venza, te he vencido, tía. O sea, te he vencido. Acéptalo y dame mi maldita medalla. Mala, Débora. Ahí te quedas. Asquerosa. Hombre, ya. Yo, es que yo de vosotros me sentiría indigna. Es que no es para menos. Eso no se hace. Eso es de mala gente. Esta tipa salía en el anime. Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo de esa temporada. Si es que salía, no me acuerdo. Me acuerdo lo de las ligas naranja y todo eso. Pero no me acuerdo de esta. Si es que, supongo que sí que habrá tenido su punto. Pero no me acuerdo. Es que tengo muy mala memoria. Pero si salía, seguro que eras igualdad asquerosa. Venga. Hasta con Ash Ketchum. De Pueblo Paleta. Venga. ¿Dónde me he metido? Espérate. A ver. Vale. El agua está calma aquí. Espérate, 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 espérate. A mí me hace falta una M, ¿o no? Y yo creo que no la tengo. Destello. Estoy pensando. Porque ahora estoy pensando que creo que sí que me hacía falta una. Venga, creo que lo he mirado, ¿eh? Porque no me acordaba. Es la habilidad Torbellino. La que tengo que enseñar. De verdad, como odio las MO, ¿eh? Se la vamos a enseñar ahora a Yara 2, ¿vale? Porque es que no veas. Borrar movimiento anterior para dejar sitio a Torbellino. Es que estaba pensando. A mí me suena que me hacía falta algo. Y lo he mirado. Lo he mirado. A ver. Tenemos golpe, mordisco, furia. Vamos a quitar malicioso. Ok. En serio. Una cosa que me mola de Alola es justamente que no haya MOs. ¿Vale? O sea, eso, en serio. Me encanta. Porque es que si no tienes que llevar a Pokémon basura. Pokémon de esto. A los que tú no les quieres poner la MO. Porque hay algunas MO que sí que son útiles. Pero la mayoría, ¿no? No pasa nada hasta que te salen Magikarp, ¿sales? Venga, Magikarp. Ya sí, no puedo trabajar. A ver. ¿Esto qué es? Santuario Dragón. Erigido en honor de los Pokémon Dragón de la Guarida Dragón. ¿Ya está? No puedo entrar ni nada. Qué timada, ¿no? Vale. O sea, tenemos el santuario, ¿eh? Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Por ahí volvemos. Pues vamos hacia el otro lado. Si no es para un lado, será para el otro. Digo yo, de toda la vida. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida, Magikarp? Enfines. Enfines. Por ahí sí, yo me da miedo acabar. O sea, me da pena acabar con ellos. No se lo merecen. Esto. Hay un torbellino en el camino. ¿Quieres usar torbellinos? Sí. Esto es lo que me hacía falta. Yo me acordaba de algo de eso. Pobres Magikarp. Que quieren venir a darme sus saltos. Venga, venga. Quita. Tío, es que no vale la pena ni cargártelos, pobrecillos. Tienen culpa de nada. ¿De nada? ¿Y por aquí? No. Sí, vamos a surfear. Venga. ¿Por allá? Puede ser, puede ser. Hola, Magikarp. ¿Qué tal? ¿Cómo van los saltos en tu Magikarp Jam? ¿Va bien la aplicación? ¿Conseguí mucho dinerico con ella, una de nada? ¡Ea! Pues muy bien, que lo disfrute. Con salud. Aquí. Esto sí es lo que me interesa. A ver, encontró colmillo dragón. Hola, Chata. Muy bien, reconozco tu verdadero poder. Toma esta medalla. Por fin, asqueroso. La medalla dragón permitirá que tus Pokémon usen el movimiento para subir cascadas. Que aún no tengo la M o cascadas porque no la recogí. Y los Pokémon te reconocerán como entrenador y o vencerán todas tus órdenes sin rechistar. Además, te voy a dar esta MT. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Muy bien. Drago aliento. No, no tiene nada que ver con mi aliento. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. Así que has conseguido todas las medallas. Ahora debes dirigirte a la Liga Pokémon de Mesetañil. ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Desde aquí ve a Pueblo Primavera. Luego haz surf hacia el este. No será fácil. Ni se te ocurra perder en la Liga Pokémon. Si pierdes, me sentiré aún peor por haber perdido contra ti, chato. Tía, relájate. Relájate, ¿qué te voy a decir? Que te relajes. Yo creo que tenemos que ir a buscar la M o cascada porque es que no la tengo. Porque le acabo de ver que no la tengo, ¿sabes? Básicamente. Estaba en la ruta helada, ¿no? Es que tener que... Tener que volver a meterme ahí, no veas. Oye, no puedo usar una cuerda oída ni nada. Voy a probar. Ah, sí, guay. Nice. Uh, profesor Elm. Hola, Ober. Tengo algo para ti aquí. ¿Puedes venir al laboratorio? Hasta luego, chata. Hombre, pues sí. Total, no tengo nada más que hacer que ir a buscar una M. O sea, que puedo ir al laboratorio. Pidión, vuelo. O sea, aquí, ¿no? Ti, 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 ti. ¿Hola? ¡Joder! Gracias a ti, mis estudios van fenomenal. Toma esto como prueba de mi estima. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! La Master Ball es la mejor. Es la Ball definitiva. Atrapa cualquier tipo de Pokémon. Solo la tienen los auténticos investigadores de Pokémon. Toma, Ober. Creo que a ti te ayudará más que a mí. Ti, 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 ti. Conseguimos la Master Ball. Pobrecillo, y sigue ahí el pobre Pokémon aquí. Míralo. ¡Qué pena me da! ¡Dámelo! Que yo lo cuido. Pobrecito. Animalote. Vale, o sea, que tenemos que ir a buscar la M.O. Cascada. Vamos allá, a ver. Vamos, eh... Era la ruta helada. Vamos a entrar por Pueblo Caoba. Estoy pensando para mis adentros porque vosotros no me podéis contestar, obviamente. ¡Obviamente! Venga, vamos a entrar desde aquí. Y a ver si no me lío porque tela, eh. Tengo repelentes, eso lo tengo claro. ¿Tiendas o algo había por aquí? Porque si no, debería haber comprado cuerda huida porque creo que ya me la he pulido. Bueno, da igual. ¡Da igual! Vamos a ser machotes y machotas. ¡Ups! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Jolines! Le saco la cobra la primera vez y me pillan la segunda. ¿Por qué? ¡Hola, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Te va bien? ¡Ostras! ¡Es un natu! ¡Hola! ¡Hola, pollo! ¡Hola, pollito loco! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga! Voy a morder la puztica, así, ñaca, ñaca, venga, ya está, ¿estás contento, estás feliz? Ea. Pi, popo, 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 pi, ehm, era por aquí, ¿no? Si. Bueno, pues empieza la fiesta, eh, mochila. Vale. Madre mía, suelo pensar que tengo que volver a pasar por el infierno de meterme aquí. Ay, Dios mío, qué estrés. Venga, venga. No os podéis imaginar lo que me costó, lo que me costó. Así que, silencio. Hmm. Estoy pensando, eh. Ya me he liado. No, ya me he liado. Espérate. Oh, ya me he liado. Espérate. Tú puedes ober. Estoy súper concentrada. Entrada Hasta que la líe Otra vez Es por aquí, ¿no? ¡Uuuuh! Vale, otra zona helada Venga, venga, venga Espérate Que me estoy liando, que me estoy liando ¡Señor, socorro! Oye, que me he quedado aquí atrapada Ah, no, espérate A ver, encontró ¡Toma! Ya está, ¿eh? Ya está Vale Agotado el efecto del repelente Bueno, no hemos gastado tanto, ¿eh? Y no hemos tardado tanto Tenía que haber recogido la primera vez Pero estaba frustrada Y no quería entrar ahí Venga Vamos a salir de aquí Porque esto es lo peor del mundo mundialoso O sea, ¿qué nos ha dicho? Que ya nos podemos dirigir a la meseta ¿Vale? Lo malo es que a mí me va a tocar entrar un poco Porque yo creo que voy un poquito low Básicamente Pero para ello nos había dicho que era a partir de... No, ¿qué me he equivocado? Del pueblo primavera, ¿no? No Ocar, dulce o car Aquí Y hacia el este ¿Vale? O sea, que es hacer surf Y meternos por aquí Básicamente Ay, espérate Nuestra madre era la que nos curaba, ¿no? ¿Esta es mi casa? Ah, no, ya me acuerdo Hace mucho que no venía por acá Nuestra madre no es la que nos cura Es la que nos roba el dinero, en todo caso Creo que era aquí, ¿verdad? Que podíamos curarnos ¡Sí! Al menos vamos a empezar a surfear, ¿vale? Vamos a empezar a surfear Porque no me voy a meter hoy en la liga Porque no estoy yo ni preparada Para ese tañil ni nada O sea, yo tengo que entrenar un poquico Subir un poquito de nivel Y al final no he conseguido Ningún tipo de fuego, vaya tela Hola, ¿qué tal? Me llamo a ver ¿Cómo va la vida? Pues sí Oh ¿Qué dices? Acabo de entrar en Canto La conexión entre Canto y Yoto Oh, yo, yo ¿Qué cosas? Jolines Uy, uy, uy Eso me huele a señora cascada ¿Vosotros qué decís? ¿Huele a cascada? Sí, Ober Huele a cascada Ah Venga Mochila Sí, mujer Vamos a usar Espérate que me he equivocado No me acuerdo ¿Cuál es el camino? La verdad ¿Enseñar cascada a un Pokémon? Sí Venga Yara 2 Quiere aprender cascadita A ver ¿Qué vamos a borrar? Sí Venga Pobrecillo Pobrecillo ¿Quieres usar cascada? Sí Es que ahí hay una casucha Voy a hablar con esta Hola Es raro que vengan a alguien por aquí ¿Te estás entrenando solo? Mira Vengo por aquí Porque no me acuerdo Por dónde tengo que ir Básicamente Así que vengo por aquí No sé Para ver un poquito Cómo está el ambiente Y tal Ya sabes Asquerosa Yo quiero un Bulbasaur Yo quiero un Bulbasaur Jolines Pobrecillo Que lo tengo que machacar Venga Es muy efectivo Me voy a meter en la casa esa Que para eso venía por aquí Siguiente Ibisaur 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 Venga ¿Por qué tanta gente que odia Toda la línea evolutiva de Bulbasaur? Tío Es que hay gente que es muy hater A mí me gusta Yo soy más de Squiro Squiro Pero bueno Va a utilizar a Benuzaur Venga Vaya manera De cargarme Yo a los tipo planta Que tengo Vaya tela Uy Este le ha quedado la puntica Somnífero No Por amor de Dios Venga A ver si se fían De que está dormido Hoja afilada Ok Nah no Esto nada Si hubiera sido Contra Feraligator Estaríamos hablando De otra cosa Vamos a hacerle ataque rápido Pim pam Hala ya está Jejeje Entrenador Guay Acá Perdido Eres mi fuerte Si super fuerte ¿A dónde vas con los Pokémon? ¿A la liga Pokémon? Son tus Pokémon lo bastante fieles Como para permitirte ganar Déjame ver Ah Tus Pokémon confían mucho en ti Da gusto ver a un buen entrenador Toma un regalo para el viaje Oh MT37 Gracias abuela Usala si te atreves Suerte cariñito Vale Pues lo vamos a dejar aquí Creo que voy a tener que comprar Algunas cosillas Y todo eso A ver si puedo subir Algunos niveles Aunque sean Dos o tres Por Pokémon Para meternos en lo que nos queda Y nada más Espaltanos Bye bye Otri Otri Espaltanos ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja